Para fortalecer el acceso a la atención médica de manera segura y ordenada, conforme al Plan Nacional de Recuperación de Servicios de Salud diferido por el COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo la sexta Jornada Nacional de Continuidad de Servicios, en la cual se efectuaron 3.285 intervenciones quirúrgicas. Del 27 al 29 de mayo, personal de las 35 oficinas de representación del Instituto y las 25 unidades médicas de alta especialidad también llevó a cabo 25.924 consultas de especialidad, 70.644 consultas de medicina familiar, 58.805 detecciones, así como 23 trasplantes, de los cuales 12 fueron de córnea, 8 de riñón y 3 de médula ósea. El Seguro Social activó protocolos en hospitales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz para mitigar los efectos del huracán Ágata y contar con una respuesta oportuna para atender a la población que requiera servicios médicos. Para contar con las condiciones óptimas en las unidades hospitalarias, se solicita el egreso de los pacientes programados para cirugía electiva y los que pueden estar en condiciones, bajo estricto criterio médico de tratamiento ambulatorio. En el caso de las unidades médicas que están en la zona de riesgo, se tiene que considerar incrementar la capacidad para recibir el mayor número de personas que pudieran requerir atención urgente. Se informó que el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI es una unidad con múltiples especialidades pediátricas, entre ellas neonatología, área que atiende a recién nacidos enviados de la zona sur del Valle de México, de estados de la región de influencia, además de dar apoyos a otros centros médicos del IMSS del país, a menores con enfermedades graves, complejas, congénitas o adquiridas. En un artículo publicado en el Heraldo de México, el doctor Héctor Jaime González Cabello, jefe del Departamento Clínico de Neonatología, destacó que en los últimos 20 años se han logrado múltiples avances en la tecnología. El servicio cuenta con una infraestructura de 24 cunas especiales, monitores de última generación de signos vitales, así como de ventiladores para soporte vital, con un manejo multidisciplinario en especialidades médicas y quirúrgicas. Continúa abierta la Convocatoria Nacional 2022 de la Jornada Nacional de Reclutamiento y de Contratación de Médicas y Médicos Especialistas, para las médicas y médicos que deseen participar en la transformación del sistema de salud. Las bases de la convocatoria y requisitos pueden consultarse en la plataforma medicosespecialistas.gob.mx. Te invitamos mañana martes 31 de mayo a las 17 horas a la sesión en vivo de la Clínica de Salud Digital para conocer más sobre el Código Cerebro, con la doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefa del Servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. No faltes. Instituto Mexicano del Seguro Social